En 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En sus 30 artículos y en el preámbulo declara un ideal común por el que los pueblos y naciones deben esforzarse. Los derechos de las personas, de los individuos en y con los grupos sociales de los que forman parte, los derechos políticos y de los pueblos, los que ejercen en el campo social y político, son proclamados para todos los países miembros, sin condiciones y sin distinciones. Hoy, 2020, no ha logrado aún cumplir con el objetivo de parar la violencia ni erradicar del mundo los valores que justifican la apropiación desigual, el uso irracional de los recursos del planeta y la violencia empleada en el sometimiento de que aplican algunos, algunas, sobre otros seres vivientes de esta tierra. Como Universidad Pública, nos proclamamos en ámbito para la enseñanza de sus valores, para el resguardo y vigencia de sus propósitos, para el desarrollo de una cultura de derechos humanos. Recordamos el 10 de diciembre como un hito en la historia de la humanidad. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. A 72 años de sus años, esta universidad pública, junto a quienes formamos los espacios de derechos humanos de la universidad, tanto el área de derechos humanos como la cátedra libre de derechos humanos, hacemos memoria del ideal de humanidad que proclamó con su texto para pueblos y naciones sin condiciones ni distinciones. Alcanzar ese ideal es una meta aún inconclusa para la humanidad. Hoy, 2020, no ha logrado aún cumplir con el objetivo de parar la violencia ni ejerrar del mundo los valores que justifican la apropiación desigual, el uso irracional de los recursos del planeta y la violencia empleada en el sometimiento que aplica a algunos seres vivientes de esta tierra. Como universidad pública, nos proclamamos en ámbito para la enseñanza de sus valores, para el resguardo y vigencia de su propósito, para el desarrollo de una cultura de derechos humanos. Por ello, este Consejo Consultivo del Área de Derechos Humanos 11 se propone comunicar el sentido de la Declaración Universal de Derechos Humanos hoy, su vigencia, su realidad y nuestras aspiraciones a partir de ella. Desde diciembre de 2020, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. A 72 años de entonces, para muchos, la fecha es lejana a sus vivencias. Llamar la atención sobre el hecho, un acontecimiento de la modernidad occidental con efectos importantes sobre la humanidad, también de descreimientos, tiene propósito. Hacer saber que somos conscientes de que esta percepción sobre la fecha, aunque sea parcial, vuelve sobre nosotros, expone nuestro propio hacer académico y nuestro modo de significar el campo de los derechos humanos. Esta comunicación que habilitamos hoy es una actividad desde el área y desde la Cáfrica de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Desde aquí, nos propusimos actualizar aquella utopía moderna, la de humanizar la cultura, ese objetivo de hacer universal los derechos. En los 17 años de actividad ininterrumpida como Cátedra Libre de Derechos Humanos, hemos mantenido siempre la idea de hacer de la perspectiva de derechos humanos, no solo hincapié en su aspecto de futuro, porque eso escamotea el presente, y o nos obliga y nos desobliga de los dolores que provoca su inobservancia. Porque vislumbrar de los derechos humanos solo su aspecto acontecimental como efeméride nos deja inermes para cumplir los propósitos de su articulado. Quizá por eso escuchamos que algunos se preguntan para qué sirven los derechos humanos. En muchos, querrá decir que no los ven, que son intangibles, y entonces nosotros podemos leer cómo nos ha ganado la cultura instrumental, la que valora positivamente solo lo que se traduce en producto parpable, y aquello que no lo hace es considerado prescindible. Otros escépticos dirán que no regula nada, o que no regula según el principio, su principio o doctrina. Estas afirmaciones, aún con diferentes matices, afirman lo mismo. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Es una pregunta que tiene una descalificación que inhabilita su hacer y su existencia. Entonces, para nosotros, Espacios de Derechos Humanos de la Universidad Pública, Universidad Nacional de Santiago del Estero, esta es una fecha como ocasión para cambiar la pregunta, si en su lugar, entonces, dijéramos, ¿dónde están? ¿Cómo se encuentran? Esa formulación tendría, hablaría otro sentido. Puede llevarnos, en lugar de deshabilitarlos, a mejorarlos. Porque, no por incumplidos, si fuera el caso que se denuncia, debemos renunciar a persistir en la construcción de dignidad, nuestro constitutivo humano. Los derechos humanos están interiorizados como parámetro de lo que nos corresponde ser. Su naturalización puede empalidecerlos. Se entejean en ocasión de denuncias cuando su ausencia reclama la falta de ellos. Que no nos falten queremos. Y en esta fecha, redoblamos compromiso para no dejar que se pierda de vista el poder orientativo que tiene para la vida comunitaria. Como universidad, alertamos, pues en el dinamismo que le es propio, corre el riesgo de alterar su sentido, sesgado por una racionalidad absoluta, por un proyecto monopolizante. Creemos que esta fecha está en mi ocasión para llamar a pensar en cada pauta de nuestra vida académica organizada y organizadora de nuestra cultura institucional. Conocer y hacer conocer su instituyente, el imaginario de derecho que la orienta, la ética que comparte. Porque las prácticas que se naturalizan crean sus propios sistemas de arbitrariedades. Los derechos humanos no deben llevarnos a generar, a mantener, a justificar aquello que queremos remover de la vida cercana, de la vida local, de la vida planetaria. Entonces, a 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos encontramos siendo universidad pública bajo el imperativo ético de no desentendernos de la ética con que nos formamos seres humanos, con lo que impulsamos un sentido de vida, que sepamos cuál es y que sea para la humanidad el mejor que ambicionemos. Desde la Facultad de Ciencias Forestales, trabajamos en torno fundamentalmente a dos derechos ambientales. El primero es el derecho a vivir en un ambiente sano, saludable, que permita llevar una vida digna y la obligación de protegerlo para las generaciones presentes y futuras. Se llevan a cabo diferentes proyectos, acciones y jornadas, como por ejemplo el Seminario por el Día Mundial del Ambiente, destinado a todo público, que ya lleva 20 años. Pero además, se llevan a cabo proyectos de extensión e investigación muy importantes en torno al derecho fundamental de la participación y el acceso a la información pública, en torno principalmente a lo que son los recursos naturales. Nos interesan los bosques, la conservación de su biodiversidad, de sus servicios ecosistémicos y los derechos de las comunidades que habitan en ellos. Estos trabajos llevados a cabo por nuestros docentes e investigadores se llevan a cabo no solo con el objetivo de producción de conocimiento, sino también realizando intervenciones de defensa de esos derechos. La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNCE posee una larga trayectoria en el abordaje de la temática de derechos humanos en su ámbito. Hace más de 17 años, se ha creado un espacio institucional denominado la Catedral Libre de Derechos Humanos, donde participan docentes, investigadores, alumnos, no docentes, integrantes de la comunidad abordando este tema. Hemos asumido el derecho a la educación superior como un derecho humano y desde ese lugar es el tercer año que vamos a implementar la perspectiva de derechos humanos en el curso de ingreso a nuestros aspirantes a la facultad. Además, hemos ofrecido el Seminario de Derechos Humanos como una materia optativa para cualquier estudiante de cualquiera de nuestras carreras de la facultad. Además, hemos diseñado un posgrado que es de maestría en derechos humanos que está en proceso de acreditación. Las líneas de investigación vienen trabajando de manera muy seria y comprometida. Se han desarrollado eventos académicos, se han producido artículos, se ha difundido y se ha circularizado el conocimiento científico y académico en perspectiva de derechos humanos. Se han hecho presentaciones de libro y estamos trabajando de manera comprometida con toda nuestra comunidad en proyectos de investigación, de extensión, en formación de formadores, en formación de tutores. La facultad está comprometida con la perspectiva de derechos humanos y estamos trabajando. Buenos días, soy Pedro Juvenal Basueldo, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero. Hoy celebramos un nuevo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entiendo que corresponde celebrar esta fecha que llamó a la reflexión a las naciones que salían de una de las guerras más sangrientas que nuestros padres y abuelos sufrieron. Entiendo que corresponde celebrar este tiempo y mucho más en este momento de crisis global que nos obliga a una reflexión profunda sobre el sentido de aquellos documentos y de nuestra vida toda. hoy nos vemos obligados a buscar una nueva forma de abrazarnos, una nueva forma de decirnos que nos tenemos en cuenta a todos y a cada uno. Entonces, es bueno que celebremos este aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El derecho a la salud es un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario, logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida. Todas las personas deberían poder hacer efectivo su derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr. El derecho a la salud es un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, al suministro adecuado de alimentos sanos, a una nutrición adecuada, a una vivienda adecuada, a condiciones sanas en el trabajo y en el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. En la observación general, se establecen cuatro criterios con respecto a los cuales se puede evaluar el respeto del derecho a la salud. La disponibilidad, que deberá haber un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos y centros de atención de la salud, así como de programas. La accesibilidad, donde los establecimientos, bienes y servicios de salud, deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas, la no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica, y la accesibilidad a la información. Otro aspecto es la aceptabilidad, todos los establecimientos, bienes y servicios de salud, deberán ser respetuosos de la ética médica, culturalmente apropiados y sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud y mejorar el estado de salud de las personas que se tratan. La calidad, los establecimientos, bienes y servicios de salud, deberán ser apropiados, desde el punto de vista científico y médico, y ser de buena calidad. Es por eso que en este marco, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, responde el derecho a la salud, ya que viene a dar como respuesta a todo este aspecto, puestos considerandos que implica el derecho. Y desde su currícula, la carrera está atravesada de distintos aspectos y de distintas asignaturas, donde el derecho a la salud se manifiesta claramente en la formación de nuestros alumnos. Lo hacemos a través de asignaturas específicas, como antropología, salud pública, relación médico-paciente, bioética, y los talleres de integración, que desarrollan en todos los años de la carrera, con el objetivo de que nuestros alumnos, futuros profesionales de la salud, este derecho ilumine y guíe toda su práctica profesional. Buenos días, soy Mireme Villasreal, decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la ONCE. En el día de los derechos humanos, deseo comentarles algunas de las acciones que la Facultad viene realizando en pro del derecho a un ambiente sano en el marco de sistemas de producción integrada respetuosos del medio ambiente. La unidad académica ejecuta diversos proyectos de investigación, realiza actividades de extensión y transferencia, tendientes a propiciar, por un lado, el aprovechamiento de los recursos forestales, agronómicos, sub-explotados de la región, tal es el caso de los frutos del monte, o tuna, entre otros muchos. También la Facultad propicia el agregado de valor a materias primas regionales, a través del asesoramiento técnico del desarrollo de tecnologías innovadas y aplicables a diversas escalas de los sistemas productivos, tal es el ejemplo de la industria láctea y cárnica del ganado caprino, también el uso de remanentes de la industria de la zanahoria o la producción de zanahoria, entre otras acciones. En este sentido, también la Facultad está realizando investigaciones y aportes para la mejora de la calidad del suelo y del agua, recursos escasos y muy valorados en ambientes semiáredos como el que tenemos en nuestra provincia. También se hacen actividades para emplear residuos domiciliarios y o del sector productivo para la generación de biogás y también de compost. De esta manera, la Facultad está aportando humildemente a todo lo que son el desarrollo de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población y del sector productivo. ¿Para qué? Fundamentalmente para tratar de que se desarrollen sus capacidades de autogestión tanto de minifundistas, cooperativas, empresas asociativas de pequeña escala que son las predominantes en la región. Creemos humildemente que estamos realizando nuestro aporte a la libertad de vivir sin miseria. Muchas gracias. El 10 de diciembre de 2020 se cumplen 72 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea de Naciones Unidas. Esta conmemoración nos llama a la reflexión y a una pregunta que nos interpela fundamentalmente a nosotros en esta comunidad. ¿Cuál es el rol de las universidades nacionales en torno de la defensa de los derechos humanos? Esta pregunta que abarca al sistema universitario argentino puede tener algunos indicios de respuestas. Quiero recordar que hace dos años en la Universidad Nacional de Córdoba hemos conmemorado también los 100 años de la reforma universitaria. Congregadas numerosas universidades de todo Latinoamérica hemos concluido en que la educación superior es un bien público y social es un derecho humano universal y es también una responsabilidad indelegable del Estado. En torno a los derechos humanos las universidades argentinas a través del Consejo Interuniversitario Nacional han promovido la creación de la red interuniversitaria de derechos humanos que hoy funciona a pleno en representación de prácticamente todas las universidades del país. A través de la red justamente hemos realizado declaraciones que han permitido también dar visibilidad y presencia a las universidades en la defensa de derechos humanos. en nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero se viene trabajando hace muchos años en lo que es la promoción de los derechos humanos y para ello tenemos un hito muy importante cual es la creación de la Cátedra Libre de Derechos Humanos en la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud. Allá en el año 2003 en octubre del 2003 nace como una propuesta para poder en el marco de nuestra universidad y especialmente de la Facultad de Humanidades crear un ámbito para la reflexión el debate y las propuestas en torno a la promoción y lucha en contra de todos los flagelos que conllevan las violaciones de los derechos humanos. A partir de ahí también nuestra universidad ha tenido un hecho importante en cuanto a la creación del área de derechos humanos en el marco del rectorado de la universidad. En diciembre del 2018 prácticamente coincidente con los 70 años de la declaración universal de los derechos humanos hemos creado esta área en el marco del rectorado y a partir de ahí conformado una estructura dentro de la universidad que permita a través de un consejo directivo a través de distintas dependencias esta promoción. Son muchos los objetivos que persigue este año estamos embarcados en poder consolidar esta curricularización de los derechos humanos a partir del ingreso de nuestros y nuestras estudiantes a la universidad. Hoy es un día de conmemoración hoy es un día de reflexión invitamos a la comunidad universitaria a que desde la declaración universal de los derechos humanos podamos consagrar aquí en nuestro ámbito en nuestro territorio y en nuestro lugar mayores derechos en el acceso a la educación superior. de los derechos de los derechos Gracias por ver el video